Y hola que tal chicos, hoy les traigo un mod menú de T-Master Grammar, aquí les voy a la última versión Y les recuerdo que la edad está en la descripción para que ustedes puedan ir a descargarlo Y también les recuerdo que hoy tenemos los miembros, pueden hacerse miembros del canal Y así jugar algunas partidas y darles el link directo porque tenemos un grupo exclusivamente para los miembros Y bueno chicos, como ven el día de hoy les traigo un mod menú de T-Master Grammar, la última versión Y para pasarlo, conseguir este mod menú tendrán que irse al enlace que está en la descripción Y en los comentarios fijados para que puedan ir a descargarlo Y también estará el video de cómo pasar el enlace para poder conseguir el mod menú debajo del enlace del mod Y bueno chicos, como siempre el mod menú de T-Master Grammar nos trae la opción de volar, traspasar las paredes, super velocidad y muchas más opciones La verdad que es uno de los mejores mod menús Y pues nada chicos, eso sería todo, espero que les haya gustado este video Les traigo la actualización del mod menú de T-Master Grammar Si ya lo saben usar, por eso es algo cortito Y nos vemos hasta la próxima, yo soy Timmy y chao chao, cuídense mucho Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!